Hola mi gente como están yo soy Gustavo Massa en este vídeo les voy a explicar una forma muy sencilla para escuadrar un marco en herrería algo tal vez no muy práctico porque siempre utilizamos una escuadra puede ser magnética o una escuadra convencional pero en esta ocasión lo voy a hacer sin utilizar este tipo de herramientas para que ustedes se den cuenta lo fácil que es lo primero que hice pues fue soldar por la parte de afuera del marco en los cuatro lados unos puntos sin necesidad de ubicarle un punto en la parte interior y luego ocuparemos únicamente nuestro flexómetro para medir las diagonales o hipotenusas en los dos triángulos que se van marcando si es que un lado está más una medida más grande que el otro o más pequeña siempre deberemos golpearle el vértice del lado del que está más del que está más grande la medida con mucho cuidado para que no se descuadre mucho le daremos pequeños golpecitos puede ser con un martillo también en este caso lo estoy haciendo yo golpeando contra la mesa en este caso voy a empezar ya a ir comprobando con nuestra escuadra una vez que mi medida la tengo ya casi ya casi lista pero cuando ustedes lo realicen no será necesario comprobar con la escuadra obviamente lo que hago yo es únicamente para ir comprobando cómo está la medida de cada triángulo entonces ya una vez que lo hagamos eso podemos empezar a a resoldar y pues en este caso como es un tubo muy delgado y lo hago con electrodo 6011 de un octavo lo más probable es que perfore el material así lo haga un amperaje un poco delgado pero entonces lo utilizaré una varilla delgada como como relleno para poder realizar lo importante en este caso es que cuando que cuando empiecen a resoldar vayan comprobando las medidas porque en este tipo de material que es delgado el calor de la suelda puede puede alar una cierto vértice y hacer que la medida cambie entonces es importante que hagan eso aunque lo hayan escuadrado con una escuadra convencional como las que siempre ocupamos en el taller entonces eso es mi sugerencia obviamente pero en materiales un poco más grandes o si utilizamos una escuadra magnética no deberán hacer esto siempre recordando que para las escuadras magnéticas no se debe resolver a menos que sean muy pequeños entonces ahora lo que voy a hacer es ya simplemente ir comprobando los los vértices y es así como vamos a a comprobar la que las medidas queden queden exactas no lo olviden únicamente necesitamos que las dos diagonales de nuestro cuadrado estén tengan la misma medida y será necesario y será suficiente no es necesario utilizar la escuadra únicamente estoy comprobando yo únicamente se necesita el flexómetro y que ambas medidas estén eso es todo por hoy y esto en la próxima oportunidad